Una de las herramientas que tenemos en panadería para fortalecer el gluten es el laminado. Se trata de extender al máximo nuestra masa formando una lámina, una membrana muy fina y eso lo que va a hacer es fortalecer nuestro gluten. La volvemos a plegar hasta su punto central. Luego la fermentación tendrá mucho más fuerza para atrapar el gas. ¡Gracias!